Hola, espero se encuentren muy bien. En este video voy a hablarles acerca de la oxidación, que es la oxidación. La oxidación es un proceso químico que ocurre cuando un compuesto pierde electrones. Esto se conoce como oxidación y por lo tanto aumenta su carga positiva. Este proceso puede ser catalizado por el oxígeno u otros oxidantes y puede tener consecuencias importantes en la química y en la vida cotidiana. La palabra oxidación proviene del latín oxidare, que significa combinar con oxígeno. Este proceso químico fue descubierto y nombrado por el químico francés Antoine Lavoisier en el siglo XVIII y él lo consideraba como la combinación de una sustancia con oxígeno. Un ejemplo común de oxidación es la reacción entre el hierro y el oxígeno para formar óxido de hierro, que es la forma más común de óxido. Esto sucede cuando el hierro se expone al aire y a la humedad. Entonces los átomos del hierro pierden electrones y el oxígeno gana electrones y así se forma el óxido de hierro. Este proceso puede ser acelerado por la presencia de sal o de ácido en el ambiente. Otro ejemplo de oxidación es la combustión de combustibles fósiles, que cuando se queman, los hidrocarburos liberan energía al combinarse con el oxígeno del aire, y así se produce el dióxido de carbono y se produce agua. Este proceso de oxidación también puede ser acelerado mediante el uso de catalizadores como el platino o el paladio. En resumen, la oxidación es un proceso químico que ocurre cuando un compuesto pierde electrones y aumenta su carga positiva. Este proceso puede ser catalizado por el oxígeno u otros oxidantes y puede tener consecuencias importantes en la química y en la vida cotidiana, como la formación de óxido de hierro o la combustión de combustibles fósiles. Bien, espero les haya quedado claro qué es la oxidación. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao, hasta la próxima.